If you wonder through, and I wonder if you wonder about me And I wonder, if you wonder about me Hola, hola, lo que tengo es que no ha sucedido la adolescencia Es la adolescencia donde una mujer descubre su cuerpo, sus deseos, sus instintos El cuerpo envejece, pero los deseos no Y menos Si hay algo que yo pueda hacer por ti, sabes que lo haría, es muy fácil Solo tienes que pedirlo Tenemos la valentía de luchar contra lo que es injusto, no como otros Que preferís lamerle el culo al señor Que preferís vivir en la esclavitud En la servidumbre Bueno, vivir, si a eso se le puede llamar vida Porque una vida con la cabeza agacha, eso no es vida para un ser humano Yo no soy de esos, yo no sirvo a nadie Eso no son relluvos como puedo, como me han enseñado Pues bien que me hacías la vida imposible Eres un enemigo Yo también lo haría más Si hubieras matado, si hubieras podido hacerlo, ¿o no? No No sé Bueno, seguramente No sé No Gracias por ver el video.